Buenas tardes señoras y señores, soy Amalia Valero, muchas gracias por venir aquí a mi mini concierto porque quiero cantar un trocito de cada canción que nos ha representado a nuestra España en el Festival de Eurovisión. Cuando al día en que sentí el amor y andando por la vida aprendí esta canción. ¡Todo! ¡Bravo! Muy bien, vamos a otro trocito de la canción de Estralomé que ganó al año siguiente. Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir y una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando y no me pregunto que mi amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Una de fuera. Ganó el mismo año que ganó esta que acabamos de cantar, vivo cantando, ganó otra que era Inglaterra, que decía así. Ven pronto, muy cerca conmigo, te miro, me miras, suspiro y forman tus labios, mis labios, la rosa de un beso de amor, todos de amor, de amor. La noche será de los dos. Ahora el bum bagabán. Yo siento, bum bagabán, bum bagabán, bum bagabán, bum bagabán, bum bagabán, bum sin cesar. ¡Yupi! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Gracias Al fin del camino en ti llevarás La fe en la ilusión de vivir Si en todo momento en tu caminar Tú llenas tu vida de amor y de paz Al fin del camino en ti llevarás La fe en la ilusión de vivir ¡Bravo! ¡Esto es de Karina! ¿Cómo decías? ¿Cómo decías? You're a Raven and Celebration Todos juntos vamos a cantar You're a Raven and Celebration Nuestros sueños, una realidad ¡Bravo! ¡Bravo! Se fue sin saber que yo Si le amé, se fue Sin creer en mí Perdí la razón, sangre Tanto amor que aún Hoy siento el vacío Yo me llevo contigo Y yo iré Y yo iré Y yo iré Y yo iré ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Gracias.